Ahora, estaba pensando en el filósofo Goyan, que hoy habló, y que dijo que claro, que con platita en el bolsillo todo cambia, ¿no? Por lo menos él dice que todo cambia. La gente con platita en el bolsillo se vuelve ciega. No ve la corrupción, no ve que te roban, piensa que la gente es tonta, ¿no? Directamente. Lo dijo hoy, después lo vamos a repasar un poco también durante el programa. Pero me refiero a que con la plata creen que se puede hacer todo. Y no se puede hacer todo. De hecho, no lo pudieron hacer para el apaso, ¿no? No. El tamiz moral de la sociedad igual vamos a tener que pensar. Los incentivos, quiero decir, los incentivos a ir por derecha, no por izquierda, a dejar la banquina, a transitar el camino largo y no el corto. Los incentivos para dejar de buscar los atajos permanentes en los cuales en general transitamos la vida. Digo, transitamos porque es parte de un colectivo, porque incluso apartarte hasta es complejo. Cómo la justicia sintetiza los conflictos, cómo los procesa, cómo lo hace la propia política, cómo lo hacemos desde la diversidad de la dirigencia gremial, sindical, empresaria. Porque la verdad que en el medio, lo que hemos construido en todo este tiempo, es una imagen muy penosa. Muchos pobres, muchos desocupados, un mal vivir, menos seguridad no más, menos infraestructura, fuera de la competitividad que el mundo nos demanda, una calidad educativa que está en los niveles que tenemos, que ostentamos, que no son los mejores, más bien que estamos por detrás, corriendo la carrera por detrás, de la principal carrera que hay que correr por delante. Y la decadencia moral que hay también. Vos sabés que hoy a la mañana hablábamos con una señora, en realidad hablábamos con la madre de un chico que está detenido, el chico de delivery, trabaja de delivery, le robaron la bicicleta, vino uno y le robó la bicicleta, se la llevó, el pibe lo persigue, lo alcanza y le da una golpiza brutal, que quedó registrada, realmente es brutal la golpiza, el ladrón está internado, está complicado. Pero le dio una golpiza, la víctima, obviamente está presa la víctima, y el otro está libre, el ladrón está libre. Y la madre, ¿sabés qué nos decía? Nos contó una cosa y nos quedamos así. Cuando cayó preso, detenido, en la comisaría, cuando se lo llevaron al pibe, al delivery, al que había golpeado, le dijeron, ¿vos querés quedarte preso o querés salir? No, por supuesto, quiero salir, no me quiero quedar detenido. Bueno, danos las zapatillas. La policía, lo coimió con las zapatillas, le quiso sacar las zapatillas, el pibe dijo, no, ¿cómo te voy a dar? Bueno, está preso. O sea, la decadencia moral llega a esos niveles. Por un par de zapatillas te dejan preso o no te dejan preso, y la coima te la pide la policía. Ahora, vos sabés que había encontrado un sargento en Neuquén hoy, le pasaba datos a los ladrones, terminó siendo detenido, expulsado de la fuerza, un efectivo de la comisaría tercera con domicilio en Centenario, Río Negro, pero que trabajaba en Neuquén, sargento. Le pasaba los datos a los ladrones y les avisaba de los allanamientos. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Con lo cual, digamos, esta idea de yo no sé si tengo un policía cerca, si me cuida, es muy penoso porque la fuerza está compuesta mayoritariamente por personas de bien, honestas, que arriesgan la vida por tu seguridad y por la mía. Estos eslabones, que son menores pero que existen, tienen que tener una condena ejemplar. Y esa es la manera de poder construir, con la ejemplaridad que te da autoridad, una sociedad mejor y un contrato social que pueda ser cumplido. Yo entiendo que son la minoría. Lo que pasa es que es una minoría que se va agrandando, eso es lo que da pena, ¿no? Y la manzana podrida, viste, en el cajón de Cien Monocan. Es una minoría que lamentablemente se va extendiendo. Y además, estamos hablando de la policía, pero podríamos hablar de todos los estamentos, de todos los sectores. Es una cuestión de la sociedad general, no es de la policía o no de la policía. Lo que pasa es que, cuando vos, vuelvo sobre el filósofo Goyán, tenés filósofos como Goyán que te dicen que la gente con un poquito de platita no le importa nada y la foto de Fabiola, de la festichola, por ejemplo, no hubiera importado y hubieran ganado la elección, vos decís, ah, bueno, qué buen concepto que tienen de la ciudadanía, ¿eh? Qué bien. Mirá qué concepto miserable que tienen. Que creen que por dos magos de 50 se llevan a toda la gente de las narices. O sea, el problema de Goyán no era el que fue ministro en el momento en el que se hizo la fiesta clandestina en Olivos, de la provincia de Buenos Aires, el lugar donde se hizo la fiesta clandestina, él en vez de decir lo mal que estuvo la fiesta, dice, bueno, lástima que se conoció la foto cuando no tenían platita en el bolsillo. Si hubiesen tenido platita, no pasaba nada. Cuando te escucho, pensaba en los 50.000 cordobeses, lo dije hoy, que pagaron una multa por no usar el barbijo en la vía pública. O sea, por transigir la ley, ¿no es cierto? Se ríe Claudio Sin. Ahora que está de moda y que vamos camino a sacar el barbijo probablemente más temprano que tarde. Y esa gente pagó. Vos no podés hacer que esa gente que incumplió y que la condenaste como correspondía, después al que detectaste, no le hagas cumplir esa condena. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, obvio. Y en la lista podés poner a Sarita, al Surfer, al Remero, a todos los casos que tuvimos que fueron personajes en época de pandemia, ¿no? En permanente encierro. Maruco, que empezó a pagar la multa por... Maruco, que se hizo la distraída en un aeropuerto, ¿se acuerdan ustedes? Que volvió con 10 personas. Ah, claro, sí. Y no fue a un hotel de acuerdo a lo que marcaba la ley. Y a mí nadie me hizo nada. A ver, Argentina es un país particular, ¿no? Hay mucho vivo dando vuelta que cree que puede incumplir la ley. Goyán, por ejemplo, y sus conceptos particulares, que el que tiene el placer en el bolsillo ve atajos permanentemente. La cantidad de cosas que pasaron. Me estaba acordando del matrimonio ese que llevó a los chicos escondidos en el baúl. ¿Te acordás? Porque querían viajar con los chicos, ¿te acordás? ¿Cómo no? Y la creada doméstica, que es muy al principio de la pandemia. Llevó la creada doméstica escondida. Quiero recordar más que esta vez.